Mi agradecimiento al Ministerio de Cultura por todo lo que estamos, por haber declarado el año que viene, o sea a partir de hoy hasta el año que viene, un año dedicado a Miguel Ángel Asturias para celebrar y llegar al año que viene a los 50 años de la entrega del premio Nobel. Y hoy se me une una fecha importante también en este día, que es la donación de estos archivos, de este legado que teníamos en familia, para pasárselo al pueblo de Guatemala a través del Archivo General de Centroamérica. El archivo tiene, fundamentalmente son alrededor de 3.200 piezas, en la cual está formada por libros, por algunos documentos personales de él, que era, y la importancia que tiene este archivo, es que era su biblioteca que él tenía en Guatemala y que evidentemente ahí podemos encontrar los libros con que él se nutrió de la literatura universal como para después llegar a ser el escritor que hemos tenido. Ha sido muy decisiva la voluntad de la familia Asturias en querer que este legado deje de ser únicamente familiar para convertirse en un legado de todos los guatemaltecos. Y por lo tanto, el que quede bajo custodia del Archivo General de Centroamérica nos lleva a que será responsabilidad nuestra hacer que esto sea posible. Mientras tanto, lo que hemos empezado a hacer desde hace alrededor de un año ha sido el rescate de las piezas, los que se encontraban en un estado de deterioro causado por el tiempo y por lo tanto hemos procedido al traslado a nuestro edificio desde la casa del Nobel de Literatura. El acceso que queremos dar es un acceso digital de manera que se pueda garantizar la seguridad de las piezas originales y que podamos tener un formato digital de fácil manejo que pueda llegar a toda la población guatemalteca cuando termine el proceso.